Bienvenido a la nueva banca por internet para empresas del Banco Mercantil Santa Cruz, con una moderna plataforma tecnológica y renovado diseño, que le permite realizar operaciones bancarias de su empresa de manera ágil, cómoda y segura, además de contar con nuevas y mejores funcionalidades. Ahora puede realizar el pago de sueldos desde un mismo archivo, de manera rápida, cómoda y sencilla. En este video le mostraremos cómo. Le guiaremos paso a paso. Para realizar el pago de una planilla de sueldos, primero debe generar un archivo que incluya cada uno de los pagos en formato .tr3. Descargue la planilla en formato Excel de la página del banco. En la sección Banca por Internet, ingrese a Empresas y haga clic en la pestaña Pago de sueldos y Proveedores. Para facilitar el llenado, la planilla contiene comentarios con el detalle de cada campo. Llene los datos de la cabecera según lo indicado y luego llene la planilla con la información requerida y guarde los cambios. Luego haga clic en el botón Generar archivo plano. Esto genera un archivo .tr3 que se guarda en la misma carpeta donde descargó el generador de archivos planos en formato Excel. Ahora ya puede subir el archivo .tr3 a la plataforma de Banca por Internet de Empresas. En el menú principal, haga clic en Pago de sueldos, luego en Pago por archivo sueldos. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo .tr3 antes generado. Ingrese los datos requeridos y luego clic en Subir. Si la carga es correcta, puede hacer clic en Siguiente. Aquí puede ver el detalle de la transacción. Revise y si está correcta, haga clic en Confirmar, ingresando la clave generada por su token. En caso de que su empresa cuente con más de un autorizador o usuario transaccional, se mostrará un mensaje que indica la transacción se realizó correctamente y se encuentra pendiente de autorización. El otro usuario transaccional debe ingresar a la plataforma. En el menú principal, seleccionar Autorizaciones y luego Autorizaciones pendientes. Haga clic en Detalles de la autorización pendiente para ver la información. Revise y si es correcta, haga clic en Autorizar, ingresando la clave generada por su token. También tiene la opción de pagar sueldos sin la necesidad de un archivo plano. Le guiaremos paso a paso. En el menú principal, seleccione Pago de sueldos y luego Pago manual de sueldos. Seleccione la cuenta de débito para el pago. Ingrese los datos del funcionario al que desea pagar y luego clic en Agregar. Realice esta misma operación para cada uno de los funcionarios a pagar. Luego presione en Siguiente. Ahora es necesario añadir los datos generales de la planilla. Complete los espacios y clic en Siguiente. Finalmente, escriba la clave digital token para confirmar la transacción. ¡Felicidades! Ahora ya sabe cómo realizar Pago de sueldos con la nueva Banca por Internet para Empresas.